Hola, 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 hola Cuénteme, señor Brindus ¿De quién aprendió usted? Eso de mi papá, de mi mamá Para el ser más maravilloso que hay en la tierra Para vos, mamá Esta mi canción Con todo mi corazón Picante, oruré Primordial, oruré Aquí empezamos con Esto es el pollo Que ya está reboltado un poquito de aceite Para que no se deshaga al coger con el ahogado Luego Viene el ahogado Perdón, el ají amarillo Después la lengua La lengua Con el ahogado Pero al hacer el ají colorado Ponemos Quemamos el ají en el fuego Para que no se quema Ah, para que tenga ese sabor Sí, también Después, eso lo pelamos Lo sacamos, lo cortamos Y molemos Molemos en licuadora Con un poco de ajo Después le ponemos cebolla Picada en trozos grandes Y no un poco Este es el elaborador Para la lengua Y no un poco de ajo Y no un poco de ajo Eso es todo Ahora vamos a hacer picante Les voy a dar el secreto El secreto en el... Aquí se pone en la licuadora Cuando molemos se pone la cebolla Trozos, una cebolla Después se pone el ajo Y que es el secreto Que son las hojitas En la licuadora Ese es el secreto Para que le hagan el licuador La cebolla picada Sí, para el picante La cebolla La cebolla Ya se le echa el ahogadito Le vas a agregar La cebolla La cebolla La cebolla Las cebolla Colocando la cebolla a la colorada, a la que separa la lengua. Pero el ají es colorado. Ese es colorado. Ahí va colocando, ¿qué cosa me decían? La lengua. Voy colocando la lengua. Para ahogar ya. Recocido. Cociendo y... Ya está. Ya. Vamos a probar chujar. Chuño tu. Esto es chuño blanco. Chuño tu. Chuño tu. Esto es el chuño tu. Esto es el agua hervida, un hervor y listo. Un hervor. Un sol hervor. Maní. Para... ¿Qué se llama? Para el chuño. Para que le dé forma al chuñito y le dé sabor. Este es el perón. Ya. Al último se coloca un poquito de aceite para que le dé forma y esto se pone al chuño. Se mueve. Hemos puesto el maní y estamos mezclando el maní a chuño al maní. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! Ay no me dijesé. Ay no me dijesé. De acuerdo con las semillas. No me dijesé. Sí. Con tomate. Sí. Ya está. Esos son los rellenos. Se ha preparado un poquito de aceite de vinagre para que le des sabor a la calama. Eso, se toma hasta que tenga sabor y más o nada más. Son tus lindas manos, mamá, las que guían mi caminar y por dónde voy. Ella es la mujer de abrazos gigantes.